Uno de los sectores de la población que más está sufriendo la crisis sanitaria derivada del coronavirus es el de las mujeres embarazadas, quienes inevitablemente tienen que visitar los hospitales al momento de dar a luz. Gabriel Huerta, desde su hogar, nos tiene el reporte. Gabriel. Enrique, muy buenas noches. Probablemente se les conocerá como la generación del coronavirus. Son miles de bebés que nacerán durante la pandemia y que ya ahora, desde antes de nacer, enfrentan junto con sus madres la incertidumbre y los riesgos de acudir a hospitales donde se encuentran personas infectadas. Ana García afirma que el solo pensar que dará a luz en plena pandemia del coronavirus le provoca ansiedad, angustia y una gran preocupación por su salud y la de su bebé. Tengo mucha angustia, mucha preocupación porque todo lo que está pasando con esta pandemia del coronavirus, ¿verdad? Y mi gran preocupación es enfermarme yo y infectar a mi bebé. Ella señala que su primer hijo está programado para nacer dentro de tres semanas, posiblemente durante la etapa más crítica de la epidemia en Estados Unidos. Sin embargo, asegura que se ha informado exhaustivamente y está tomando todas las precauciones necesarias. Tratarlo mejor, a cuidarme, a protegerme, no salir. Y a veces es difícil, ¿verdad? Porque como latinos queremos estar cercanos a nuestra familia. Hoy el presidente Trump se refirió al tema señalando que el gobierno federal ha otorgado a los hospitales la flexibilidad de usar instalaciones adicionales para pacientes no infectados y dando especial atención a las áreas de maternidad. Sé que muchas madres embarazadas están razonablemente preocupadas por exponer a sus bebés recién nacidos al virus. Pero con las acciones que estamos ordenando, los hospitales tienen la autoridad de crear áreas especiales totalmente separadas para que las madres den a luz en un entorno seguro y saludable. El virus está donde sea y no sabes qué uno puede tener. Y eso de ir al hospital donde hay muchas personas que van que están enfermas y eso, cuando vas a un hospital, virus agarras estando ahí. El doctor Shapiro, por su parte, señala que efectivamente las mujeres embarazadas deben extremar sus cuidados y que todos los nosocomios están tomando medidas extraordinarias para evitar contagios. Realmente en todos los hospitales se toman muchas prevenciones para que ningún tipo de infección llegue al bebé o a la mamá. Ahorita estamos teniendo el coronavirus, pero también siempre ha existido y son las mismas medidas que tenemos contra la influenza. Según cálculos oficiales, en los próximos tres meses nacerán en Estados Unidos cerca de un millón de bebés. Por lo general, una población saludable, pero altamente vulnerable. Y seguramente los partos para todas estas mujeres se realizarán en condiciones diferentes de como ocurriría normalmente. Por ello, la recomendación de los especialistas es brindarles todo el apoyo posible. Es el reporte, desde mi hogar, soy Gabriel Huerta, Noticiero Telemundo 52.